Buenas gente, quiero recordaros que podéis visitar mi tienda de Amazon y comprar entre miles de productos de forma sencilla en solo unos pasos y con la garantía de Amazon. Además, si compráis desde alguno de los enlaces de mi web, estaréis apoyando al canal. Podéis encontrar el enlace en la descripción. Ahora sí, os dejo con el vídeo. ¡Muy buenas mis queridos gamers y mis queridos poseedores de una PS4 barra PS5! Aunque bueno, juegos exclusivos para PS5 de momento poquito, así que la mayoría de descuentos de los que vamos a ver hoy serán seguramente para la PlayStation 4. Hoy vamos a hablar también de descuentos que nos ofrece Sony. En el vídeo anterior ya os hablé de los descuentos que ofrecía como época navideña, la Epic Game Store. En este caso, Sony no nos habla de la Navidad y directamente se va a Enero. Como podemos ver en pantalla, aquí tenemos rebajas de Enero ahora hasta un 70%. Sí que es verdad que vamos a poder encontrar rebajas, sí que es verdad que vamos a poder encontrar rebajas buenas, pero por ejemplo, si tú te vienes de primera a comprar un juego digital en la PlayStation Store, nos vamos aquí arriba a descuentos directamente, ¿vale? Pues bueno, vamos a poder ver que efectivamente hay descuentos, pero los descuentos en algunos casos, pues dirá, bueno, ¿DAR y te parece un buen precio 89,99? Bueno, pues estamos hablando que es la Ultimate Edition, ¿vale? Por ejemplo, el Godfather, que es un juego brutal, estamos hablando que 87,99 es la Ascended Edition. Aquí, por ejemplo, tienes la Standard Edition 59,99, que es un precio más acorde y más normal. Aquí con el Assassin's Creed Valhalla igual, 95,99 estás pagando por la Ultimate, ¿vale? O sea, que depende de la edición del juego sí que te puedes encontrar precios bastante caritos. ¿Qué pasa? Los juegos digitales, como ya he dicho en alguna ocasión, siempre van a costar más caros que en físico, ¿vale? Tienen el full price, el precio completo, y aquí es más complicado que pillemos incluso juegos de segunda mano, ¿vale? Aquí vamos a tener que pagar, sí o sí, el precio completo. Pero bueno, quitando eso, también podemos encontrar muy buenos precios. Por ejemplo, el TELAS OFAS 2, ¿vale? Parte 2. Aquí lo tenemos con una buena rebajita, que ya lo podemos encontrar con 49,59. El mejor juego, bueno, se llevó unos pocos de premio, ¿vale? Mejor juego del año, etcétera, y luego también vas a poder encontrar juegos con un descuento bastante potente. Ya hablando de los juegos de ediciones normales, ¿vale? Quitando de ediciones, pues, limitadas, de Ultimate, de Deluxe, ¿vale? Etcétera, vais a poder pillar precios bastante buenos. Para que veáis un ejemplo de a lo que me quiero referir, fijaros. Por favor, el WhatDogLayor, ¿vale? Aquí lo tenéis a 41,99, dirás, ¡guau, qué caro! Pues mirad, si nos vamos a la Epic Game Store, aquí lo tenéis, 40,19. O sea, no os creáis que los precios que vais a ver aquí van a ser una locura, ¿vale? Van a ser bastante parecidos, si no un poquito mejores en algunos casos. Ya, obviamente, va a depender del juego y va a depender de la franquicia. Pero bueno, aquí podéis ver que hay descuentos, fijaros, de un 50%. El Final Fantasy VII Remake ya también lo tenéis en un 50%. Vamos, que lo lleváis por 10 euros. Los Mortal Kombat 11 también los pilláis por 10 euritos. El juego de Avenger, que no es muy antiguo, es relativamente nuevo, ¿vale? Aquí tenéis la edición Deluxe, a mitad de precio, 44,99. El NBA 2K21, este sí que está caro, estos siempre valen caros, ¿vale? Aquí tenéis otro pedazo de juego que ha salido hace poquito, Yakuza, el Like a Dragon. 44,99, 25% de descuento. Y bueno, pues aquí el FIFA 21, que ya lo tenéis en un 61% de descuento. Y ya sería cuestión de ir mirando, ¿vale? El Crash Bandicoot lo tenéis también a mitad de precio. Y bastante, bastante donde buscar, ¿vale? O sea, que mirad, que se me pasaba el Ghost of Tsushima, que también se llevó premio. 29% de descuento, os lo pilláis por 49,69. Bueno, unos 50 euritos, que bueno, ya es un precio más, más que razonable. Así que nada, aquí pues se trata de buscar la categoría, filtrar el juego, el tipo de juego que te pueda gustar. Cuánto estás dispuesto a pagar. Y aprovechar ahora que están de rebajas, ¿vale? Porque luego estas rebajas van a desaparecer. Si nos venimos aquí, lo que nos interesa es darle aquí a ver todo. Y aquí nos dice, juegos por menos de 20 euros, si queremos ir un poquito más al grano, juegos multijugadoros o títulos más vendidos, ¿vale? O sea, que me quiero gastar menos de 20 euros, pues me vengo para acá. Y aquí me va a mostrar todo lo que tengo por menos de 20 euritos. El de Witcher 3. Si no jugaste, si ahora tienes tiempo y te quedaste con ganas, fijaros. Pues 9 euros, te pegas un buen vicio. O sea, que ya es cuestión de buscar. Que por ejemplo, a ti lo que te interesa son juegos multijugador. Pues igualmente, te vas a tiro hecho a juegos multijugador y buscas el que más te guste. Que obviamente vas a tener los Call of Duty, que seguramente igual van a ser los que más te llamen la atención. Pero bueno, el cojo Tsushima, ahí lo tienes también. Juegazo, ¿vale? El Grand Theft Auto, por supuesto. El de Marvel, que está muy, muy guapo. Aunque de momento no ha tenido mucho éxito. Y la gente dice que la verdad que también tiene bastantes bugs y bastantes cositas que corregir. Bueno, Deportes, pues como veis, un montón. El Black Desert, si te gustan los juegos de rol. El Crash Bandicoot, para pegarte un buen vicio en plataformas. El Falgui, que ha pegado un pelotazo, también. El Doom, si te quedaste con ganas de jugar. Juegazo, también. Y nada, y por último, pues los títulos más vendidos. Si te quieres enterar qué es lo que se ha vendido más y que está llamando más la atención de la gente, pues aquí lo tienes. El Call of Duty, que siempre va a ser de los más vendidos, porque es un juego, pues, es un third party. FIFA, por supuesto. El Assassin's Creed Valhalla. El Gojo Shishima, por supuesto. El Watch Dogs Leio, que también es un juegazo. Por supuesto, el The Last of Us Parte 2. Y aquí, pues, puedes echar un ojo directamente a lo que la gente está pillándose más y a lo más vendido. Y bueno, gente, pues sería cuestión de ver qué descuentitos, qué cositas nos propone Sony. Echar un ojillo y si encuentras algo, pues, pillarlo rápidamente antes de que acabe la oferta. Y en estas Navidades puedes pegarte unos vicios con los colegas, tú solo, multijugador, etc. Ojalá que pilles algún jueguecito, que llevamos un año bastante complicado, que le puedas meter un buen vicio en estas Navidades, que lo pases bien con los colegas y, sobre todo, que te diviertas. Así que nada, gente, espero que os pilléis algo en condiciones. Esto sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao. Chao.